qué tal cómo están hoy te traemos información desde anses anótate en el potenciar trabajo con este paso a paso te contamos que ya podés encontrar en facebook la fanpage de trámites y cobros anses seguinos en facebook para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal así no te perdés ninguna información de anses y cómo hacer trámites allí si te gustan los remedios caseros y naturales visita nuestro canal receta natural ahora sí vamos al vídeo desde el ministerio de desarrollo social y la administración nacional de la seguridad social anses continúan tomando medidas para asistir a los actores más vulnerables de la argentina luego que fuera confirmada la suspensión del ingreso familiar de emergencia y fe una ayuda nacida en plena pandemia que benefició a casi 9 millones de argentinos en tres meses sin y fe en la mira el ministro de desarrollo social daniel arroyo confirmó este martes 24 de noviembre el monto del bono de fin de año que será pagado a los 700 mil personas que forman parte del programa potenciar trabajo sustituto del ife el total a abonar será de 9 mil 400 pesos argentinos muy cerca de los 10 mil pesos que reciben con el ife del anses este es el paso a paso para anotarte en el potenciar trabajo del anses 1 se hace a través de la web del anses completando dos formularios 2 tenés que solicitar desde mi anses la actualización de datos personales 3 presenta en las oficinas físicas del anses los certificados de estudio y formación 4 recibirás una lista de instituciones cercanas a tu domicilio donde deberás completar tu formación y acreditarlo 5 si querés estudiar un oficio tenés que buscar una formación integral en un buscador online dispuesto por lances 6 si ya estás estudiando tenés que hacer un taller de orientación laboral y seleccionar la opción formate en red recordá que por la pandemia el proceso de registro puede verse afectado al igual que el otorgamiento de turnos en la anses llama al 130 ante cualquier duda sobre el funcionamiento de las oficinas y comunícate a los teléfonos 0800 222 329 4 y al correo electrónico economía social mds arroba desarrollo social punto com punto ar por dudas sobre la inscripción en el potenciar trabajo ampliar la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros anses punto blogspot punto com espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscríbete recordá que es gratis es sólo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo